Que en el fondo, a lo largo de los años, según ha sido creciendo, ha habido siempre como un amor y odio por tu lugar de nacimiento. Amor porque siempre vuelves, porque al final tienes las raíces. Y el odio, entre comillas, es por, en un momento determinado, las dificultades de salir de esa clase donde has nacido y donde, por pertenecer a esa clase, en muchos momentos, y sobre todo los más duros de la adolescencia, cuando te atrevías ya a coger el metro, el autobús e irte al centro, y a lo mejor por tu manera de vestir, porque era una manera de vestir del barrio, que tus padres eran, vuelvo a ver, de clase obrera, y no podías acceder a unas telas y a una ropa más moderna, y entonces incluso los peinados de barrio, más macarrillas, llegabas al centro y te daban la espalda. Enseguida notabas un poco esa humillación de desprecio y de menosprecio por ser de barrio. Y enseguida había algo que yo viví en varias ocasiones, y muchísima gente hoy en día también de estos barrios lo siguen viviendo desgraciadamente, y era que enseguida, tú de dónde eres, esa cosa de tú de dónde eres, de qué barrio y tal, muy de jóvenes, y nos avergonzábamos en algún momento de decir que éramos de Vallecas, porque enseguida eres de Vallecas, Vallecas City, como todo lo maleante, todo lo malo estaba en Vallecas, toda la delincuencia, toda la droga, todo estaba en Vallecas, y ya era como que había, desde ese momento, te apartaban, y eso era duro, vivir todo eso era duro, y al mismo tiempo, por eso, al final, claro, tú te defiendes, y estás apartado, pero al mismo tiempo es como, ah, denostas tu barrio por tener esa pertenencia, entonces eso es un poco lo que está impregnado en varias de mis películas.